... ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos un día más a Gran Vía. Hoy en nuestra titular política nos acompañan representantes del Partido Popular y de Podemos y luego tendremos ocasión de hablar con el organizador del Festival de Jazz, Santiago Tortosa, que lleva por su vigésimo primera edición. Pero antes de todo eso vamos a hacer, como siempre, un repaso a las portadas. Comenzamos por El País. La OTAN alerta de un peligro inminente en el Mediterráneo. La Alianza acelera la compra de cinco drones de vigilancia para proteger a los países del sur. Y el Tribunal Constitucional no prohibirá la votación de la independencia. Los soberanistas dicen que desobedecerían una orden contra el Pleno. Del país pasamos al mundo. Nos enfrentamos al mayor desafío de España en décadas. Eso dice el presidente del Gobierno. Mariano Rajoy afirma que ha alcanzado un consenso básico con el PSOE y Ciudadanos frente al independentismo. Recurriré ante el Constitucional la resolución del día siguiente. Y Podemos da un golpe al PSOE y ficha al exjefe de los militares con Zapatero. De las portadas nacionales pasamos a las locales con el Faro de Ceuta. Una red de pase de inmigrantes coló a una menor con Down por 5.000 euros. La policía la encontró en un coche en muy malas condiciones higiénicas con otra familia. Y la voluntad política y Rizmum. Juan Vivas aprovecha la visita al Centro del Mayor para alegar que el Gobierno no puede dar de alta en el padrón a los menores atendidos por la asociación. Del Faro de Ceuta pasamos al pueblo. El PSIF califica de locura las acusaciones contra los funcionarios de Hacienda. Defiende la labor de los funcionarios de la agencia tributaria. Y afirma que acusar de corrupción de forma generalizada es una absoluta cobardía propia de locos e ignorantes. Y rescata a los inmigrantes en un doble fondo de un vehículo. El coche donde se encontraba fue abandonado y los gritos de auxilio de los inmigrantes alertaron a los vecinos de la zona. Del pueblo pasamos a Ceuta al día. Caballas de pudia que viva su sea a los niños sin escolarizar. Para alimentar a los halcones del PP. Y la plantilla de la ciudad ha perdido 128 plazas de funcionarios y 49 de laborales desde 2012. Por último, Ceuta actualidad. El Ceuta deja escapar vivo a un sanluqueño que termina con 9. Y el presidente de la ciudad no tiene intención de nombrar a ningún viceconsejero de momento. Pues hasta aquí, repaso a las portadas. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con esa tertulia política. Hasta ahora. ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! De esa tertulia política. Pero antes de nada vamos a presentar a nuestros invitados. Por parte del Partido Popular, Manal Mohamed. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Y Julio Basurco de Podemos. Muy buenos días también, Julio. Pues vamos a empezar hablando de Cataluña. Un día más tenemos novedades que contarles. Primero, por un lado, parece que el Tribunal Constitucional sí va a aceptar esos recursos de amparo presentados por Ciudadanos, PSC y Partido Popular. Pero por otro, la mayoría de los jueces del Tribunal dicen que lo suyo es que se lleva a cabo ese debate, ese pleno para debatir la resolución independentista. ¿Qué te parece esa decisión del Tribunal? Si realmente se lleva a cabo, claro. Bueno, si se lleva a cabo, yo veo que ante la tiranía y la rebeldía de Just Perci y la CUP, al Gobierno no le va a temblar la mano. Va a ser muy claro, ha sido muy claro. Mariano Rajoy ayer lo dijo muy claramente. Que si eso se lleva adelante, a la mañana siguiente iban a presentar recursos en el Tribunal Constitucional. De hecho, los tres partidos, como has dicho, ya lo han presentado. Lo importante es que se ha aceptado a trámite, que eso es también algo positivo cuando se acepta una demanda a trámite. Y esperar lo que proceda y lo que suceda en estos días. Que eso es lo que tenemos que tener claro, que ver lo que pueda pasar. Pero, Mariano, ¿entiendes que el Tribunal Constitucional vaya a permitir que se lleve a cabo ese debate? El Tribunal Constitucional es el que, de alguna manera, nos ampara en nuestro Estado de Derecho. Y entonces toma sus propias conclusiones. Si lo ha visto de esa manera, vamos a dejar que proceda y luego ya se actuará en función de lo que preceda. Y se tomarán las consecuencias que se tengan que tomar. Julio, ¿qué te parece? Yo ya lo dije aquí el otro día, que me parece que el tema de Cataluña se ha convertido en un diálogo de sordos, en el que dos trenes chocan continuamente, en el que ninguno quiere ceder, y en el que se quiere, en mi opinión, por parte del Gobierno de la Nación o del Partido Popular, convertir en una cuestión judicial lo que es una cuestión política. Es un problema político y se tiene que solucionar de forma política, con los políticos hablando, debatiendo y solucionándolo. Parece que algunos quieren que sean los jueces los que hagan el trabajo de los políticos. Yo creo que no debe ser así. Luego, por su parte, también lo que decíamos el otro día, si Rajoy fue el mejor sefe de campaña de Artur Mas, Artur Mas lo es de Rajoy. Se retroalimentan continuamente con esa batalla artificial de Cataluña contra España, cuando lo importante en todo el Estado, tanto en Cataluña como en España, es el tema de los derechos sociales, que tanto Rajoy como Artur Mas recortan y recortan sin cesar. Artur Mas fue el primero que comenzó a meter la tijera, que implantó el copago, una serie de recortes que se traducen en un sufrimiento de la ciudadanía y de las clases populares. Y bueno, Mariano Rajoy, pues para qué decir nada más, ¿no? Pues más de lo mismo o el doble. Pero bueno, sí es cierto que en estos días hemos visto a Mariano Rajoy reunirse con los primeros líderes políticos y también con los agentes sociales. ¿Parece que es un nuevo paso? Yo creo que Pablo Iglesias lo expresó muy bien, ¿no? Se reunió con Pablo Iglesias porque se le llamó un poco la atención. En un principio no quería hacerlo. Quería reunirse con aquellos que están un poco en su cuerda, ¿no? En el inmovilismo, que son Albert Rivera de Ciudadanos y Pedro Sánchez del PSOE. Pero después es verdad que se ha reunido con todos. Se reunió con todos. También con Vitor Amida o Pidea. Con todos, con todos. Pero bueno, pero primero fue con los tres principales. Sí, pero no desde tu punto de vista. Se reunió con todos porque evidentemente a día de hoy son los partidos que marcan la actualidad y son los líderes políticos de cada partido. Por lo tanto, tiene que saber y saber la decisión de cada uno para consensuar. Si no consensuamos... Pero en un principio no quiso reunirse con Pablo Iglesias. De hecho, él dijo por Twitter, con Podemos me reuniré cuando piense de otra manera o algo así. Y Pablo Iglesias le contestó, muy bien contestado, que le dijo, Rajoy, precisamente la democracia consiste en hablar con gente que no opina como tú. Y después de eso fue cuando, de hecho aquí lo hablamos, cuando lo estuvimos hablando, no había convocado a Pablo Iglesias. Se debatió el tema de que por qué a Pablo Iglesias no se le invita. Y después por la tarde se dijo que sí se le invitaba. Que haya meditado es importante. En cualquier caso, el tema es que Pablo Iglesias lo pensó muy bien al decir que existe ahora mismo un búnker que es PSOE y Ciudadanos PP, que lo que quieren es, por lo que decíamos, que se encarguen los jueces, todo el peso de la ley, y aquí no debato, no hablo nada, no se soluciona nada. Y eso, bueno, pues tendrá una, entre comillas, solución, digamos, de momento, que no es ni solución ni es nada, porque el problema va a seguir existiendo. La gente de Cataluña va a seguir sintiendo lo que siente. Es más, con esta actitud habrá cada vez más independentistas. Siempre decimos que Mariano Rajoy, y bueno, toda la caverna mediática, sea la razón, etc., etc., es la mejor fábrica de independentistas. Hace cuatro, cinco, seis años no sentías este sentimiento tan exagerado en Cataluña. ¿Por qué? Porque no había una actitud tan, digamos, reticente a cualquier tipo de debate o de acercamiento o de seducción hacia los catalanes. Yo me niego a pensar, como decía el otro día, que los catalanes tengan este sentimiento, o una parte de los catalanes, porque es cierto que no todos... Una parte de los catalanes, simplemente porque, como quiere expresar el PP o Ciudadanos o el PSOE, sean peores que nosotros. No quieren tener los mismos derechos y las mismas obligaciones que los demás, quieren tener más derechos y menos obligaciones, quieren pagar menos. No es verdad. Existe un sentimiento que tiene otras explicaciones mucho más profundas. Mariano, ¿es posible un pacto de Estado sobre este asunto, sobre la cuestión catalana? Yo creo que en las reuniones que se han mantenido, el apoyo que ha recibido el presidente de todas las formaciones políticas, de que iban a actuar en contra de la secesión y del independentismo, es importante. Es un paso importante que todos los líderes políticos... No, no todos. Es verdad que a Beto Bajón, por ejemplo, sí que ha dicho que se ha desmarcado. Se ha desmarcado. Pablo Iglesias tampoco. Pablo Iglesias tampoco. Se han desmarcado, pero sí que es cierto que el que todos quieran, de alguna manera, tengan ese mismo sentir, es importante. Para la unidad de España es importante. Porque lo que en el Parlamento los dos partidos quieren hacer es algo ilegalmente. Va en contra de la legislación. O sea, tú no puedes romper contra la democracia y arremeter contra la democracia. Y es lo que defiende el Partido Popular. El Partido Popular defiende la unidad de España. Yo creo que... Y si ante eso... Perdón. Sí, sí, sí. No te preocupes. Perdón a tú. Y si ante eso no le va a temblar el pulso, evidentemente, él ya la deja marcada, que su línea es firme y que él va a tomar las medidas legales y oportunas. Nuestro Estado de Derecho es lo que nos ampara en la legislación. Yo creo que el Partido Popular habla mucho de unidad de España, pero yo creo que lo que rompe España no es que una parte de la población quiera hablar. Yo creo que lo que rompe España es que uno de cada tres niños esté más columbra de la pobreza, que el 27% de la población esté en riesgo de pobreza, 12,8 millones, que 3,3 millones esté en situación de pobreza extrema, que haya un 14% de trabajadores pobres, que haya un 50% de paro juvenil. Yo creo que estos son un tipo de cosas que rompen España, ¿no? Y que a las que el PP parece que no quiere poner solución. Es más, desde que tenemos al Partido Popular en estos cuatro años de legislatura, la situación ha empeorado. Los problemas de España, digamos que eran tres. El paro, la desigualdad y la deuda. Bueno, tenemos prácticamente el mismo paro que hace cuatro años. Tenemos más desigualdad, todos los informes lo dicen, y tenemos más deuda. Se suponía que todos los recortes sociales estaban justificados porque había que bajar la deuda. Bueno, pues enhorabuena al Partido Popular, tenemos un 100% del PIB en deuda, un billón de euros con B, y en fin, así nos luce el pelo. El Partido Popular, en contra de lo que tú estás diciendo, las medidas que ha ido tomando han dado sus frutos, han dado sus resultados. Hoy en día, con las medidas para la reforma del mercado laboral, hemos conseguido que dejen de estudiarse 600.000 empleos al año. El gobierno pone en marcha políticas destinadas a seguir creando empleo por valor de 5.200.000 euros. A través de las reformas fiscales hemos podido reducir la deuda y la bajada de los impuestos españoles. Luego hablaremos de las propuestas un poco más adelante, de las propuestas de Rajoy. Y puedo continuar y seguir diciéndote lo que este gobierno ha hecho en estos cuatro años, que si no llegase gracias al gobierno y al presidente Mariano Rajoy, y con las medidas que ha ido tomando, España no hubiera estado en el camino, en la línea de la recuperación, si no hubiéramos estado ya a rescate. Lo que ha hecho el Partido Popular ha sido destruir empleo estable para crear empleo precario. Ha destruido 400.000 empleos estables para crear... Esa es tu opinión. Pero todo es la tuya. Evidentemente. Vamos a reconducirlo. Mariano Rajoy prometió 3 millones de empleos. Luego vamos a tener ocasión de hablar de las propuestas de Mariano Rajoy y del Partido Popular. No vamos a estar de acuerdo, evidentemente. Si llegamos para terminar con el tema catalán, ¿creéis que no se llega a investir a Artur Mas como presidente de la Generalitat va a ser bueno para el anti-independentismo? No investirle. No investirle. Bueno, yo creo que no investir a Artur Mas como presidente de la Generalitat es bueno en sí mismo. Pero no por el tema catalán o español, sino por sus políticas sociales. Yo siempre me hablo de lo mismo, políticas sociales. Cataluña sigue spot en las elecciones catalanas. Fue el único partido que centró su discurso en eso, en lo que es realmente importante, en lo que afecta a las personas. En los hospitales públicos, en los colegios públicos que no haya niños estudiando en barracones, en las pensiones de nuestros mayores, etc. Por lo tanto, Artur Mas, para mí, es una persona que recorta, una persona que en política económica opina exactamente igual que Mariano Rajoy, por lo tanto, es bueno para la democracia, es bueno para los derechos sociales, que son la base material de la libertad y de la democracia, que alguien como Artur Mas no sea presidente. Pero bueno, si consigue los apoyos, pues eso también es democrático y habrá que respetarlo. Manal, ¿no parece que ni la CUP ni Cataluña sí que escoge están por la labor de apoyar esa investidura? Yo pienso que todo lo que sea apoyar la investidura más es romper España totalmente, porque lo está demostrando, lo que quiere es romper esa unidad, y en unas condiciones que los catalanes mismos en las últimas elecciones autonómicas les dijeron que no, que no estaban por el apoyo de ese independentismo. Por lo tanto, el investirle sería, de alguna manera, algo totalmente negativo. Entonces, ahora mismo, si no se procede a que el tribunal dé su apoyo a esto, es importantísimo. Pasemos a hablar ahora del Partido Popular, esta vez sí. Mariano Rajoy admite errores en los casos de corrupción, dice que todo el mundo se equivoca. ¿Llega tarde ese arrepentimiento? No, no llega tarde. Él siempre ha defendido la transparencia y la limpieza dentro de lo que es un partido político, dentro de las formaciones políticas, y él siempre ha dicho que no le iba a temblar el pulso si alguno de los miembros del Partido Popular había irrumpido en la corrupción, que sea el tribunal, que sea la justicia, que le meta mano, y si en el caso de que las pruebas así lo demuestre, que se le condene. Eso estaba claro, desde un principio lo dejó claro y lo dejó bien marcado, que él defendía la transparencia y la limpieza dentro del proceso político, y dentro de las formaciones políticas. ¿Qué ha llegado tarde? Pues... ¿Y qué error? Error, se equivoca cualquiera, evidentemente. ¿Pero un mes del inicio de la campaña electoral? ¿Ese arrepentimiento? No ese arrepentimiento, simplemente decir que las probabilidades pueden pasar, ¿no? Que puede pasar en el día a día, que uno se equivoca, pues en estas situaciones también puede pasar, pero que siempre se llega a tiempo, que es lo importante, ¿no? Y como he dicho anteriormente, que sea la justicia la que impere la ley por encima de todo y que si realmente las pruebas así lo demuestran, que a esas personas se les condenen y que devuelvan todo el dinero que se han llevado, evidentemente, que es el dinero público y el dinero de los españoles. Julio, ¿qué te parece ese arrepentimiento del presidente del gobierno? Bueno, me parece que es un mentiroso patológico. O sea, a mí que alguien diga que es un error, que se ha equivocado, que es un error, escribirle un mensaje a Luis diciendo que Luis es fuerte, eso no es un error. Un error es que tú vayas a hacer la compra y te equivoques. Un error es, no sé, cualquier tipo de cosas que todos hacemos cotidianamente. Pero mandarle un mensaje a un corrupto como Bárcena no es ningún error. No sé, Mariano Rajoy o el Partido Popular habla a la compañera... Bárcena tiene un procedimiento legal. No me interrumpas, por favor. Habla a la compañera de transparencia cuando hablamos de un partido que los jueces han dicho que se financiaba legalmente desde su nacimiento. Cuando hablamos de partidos de Bárcena, de la Gürtel, de la Púnica, de Jaume Matas, de Fabra, de Granados, de Brugal... Es interminable. Los casos de corrupción, de mentira, de engaño del Partido Popular es brutal. El Partido Popular no es un partido político, es una trama de corrupción en sí misma. Y entonces que Mariano Rajoy salga diciendo lo que dice, que se ha equivocado, o que la compañera diga que es una cuestión de transparencia, cuando Mariano Rajoy es un mentiroso que dijo que iba a producir tres millones de empleos, que no subiría el IVA, que tocaría todo menos educación, sanidad y pensiones, que no daría amnistías fiscales a los ricos, a los defraudadores... Todo eso que dice que no iba a hacer lo ha hecho. Una persona que miente continuamente. Una persona que el otro día salió en las noticias, en los periódicos, y no ha sido tampoco algo muy llamativo, que con dinero público estaba cuidando a su padre, que vive con él en la Moncloa, y mientras él recorta en sanidad e independencia, a su padre, creo que eran dos cuidadores que se le pagan con el erario público en el dinero de todos los españoles. Me parece que es una persona, como digo, que lleva la mentira hasta su máxima expresión. Y en fin, creo que una cosa que le ocurre tanto al PP como al PSOE, que es lo principal que les ocurre, lo más importante, es que no tienen ningún tipo de credibilidad. Nos han engañado tantas veces, mienten tantas veces, mienten continuamente, y por lo tanto nadie les cree. Cuando Rajoy dice lo siento mucho, me he equivocado, pues nadie les cree. Y lo que vende Podemos es populismo y demagogia total. Pero bueno, eso es un dogma. Si tú dices que ha recortado en sanidad, en educación, hoy en día tenemos un sistema sanitario sostenible y viable que garantiza la asistencia universal gratuita y de calidad para todos los españoles. Todos los españoles hoy en día tienen acceso a la asistencia sanitaria frente a la bolsa de entre 90.000 y 180.000 sin asistencias en 2012. Un millón de personas desempleadas y sus familias están por primera vez exentas de pagar medicamentos. Esto es lo que ha hecho en sanidad. El gobierno del Copaco Farmacéutico dice eso. Y después, perdona, perdona, en educación, con la LOMCE como respuesta a las fracasadas políticas educativas del PSOE, que por eso se cambió la reforma que había en ese momento, la LOMCE prima la reducción del fracaso escolar e incrementa el rendimiento ante una tasa de abandono escolar 25%. Hoy en día, el Partido Popular, con las medidas que ha planteado y que han salido adelante, hemos reducido el abandono escolar en un 17%. Luego, en los planes generales del Estado del 2016, que se van a aprobar, contemplan una cifra récord en presupuesto de becas de más de 1.400.000 euros. No sé, resulta que el PP no ha recortado en nada. O sea, el PP decía que hay que recortar, pero resulta que no ha recortado en nada. Gracias a esas medidas que el Partido Popular y el gobierno de Mariano Rajoy ha tomado, hoy en día podemos decir que este país se ha sustentado y está en el camino de la recuperación. Si tenemos más deuda que nunca. Mira, hay una cosa que no me explico. El Partido Popular dice, hay que recortar, es recortado porque hay que hacer, hay que recortar, pero luego cuando alguien como tú... Sí, porque no quedaba otra, no quedaba otra. Bueno, eso lo dices tú, pero cuando alguien como tú habla, parece que no ha recortado nada, al contrario, parece que el Partido Popular está continuamente invirtiendo en lo público. Dice, tenemos la mejor sanidad que nunca, tenemos más becas que nunca, más pensiones que nunca... Bueno, para seguir... ¿En qué hemos recortado? No me ascierto. Manal, para seguir con el debate, os voy a leer las propuestas del Partido Popular. Mira los informes de la APN. Pensiones que se pagan virtualmente y se han revalorizado. No como el gobierno socialista que los compara. Manal, déjame, Julio Manal, déjame leer. Avanzar en empleo, crecimiento sostenido, fortalecer el estado de las autonomías, reforzar los pilares de bienestar, culminar la mejora de la educación, seguir modernizando la administración y regenerar la vida pública. ¿Qué te parece, Manal, primero? Yo creo que las propuestas que acabas de leer es lo que definitiva es lo que nos marcamos para la siguiente legislatura, el camino para la siguiente legislatura. Es que es importante, hay que seguir trabajando. No hemos salido de la crisis, estamos en la senda de la recuperación. Tenemos que continuar con el trabajo. Por eso el día 20 de diciembre van a ser unas elecciones fundamentales e importantísimas para el pueblo español. Porque o seguimos mejorando, porque hemos mejorado, porque hoy en día España crece al 3%, es el país que más crece en la Unión Europea, por encima de Alemania. Yo dejé de terminar y ya te dejo, te lo prometo. Por encima de Alemania. Antes, en noviembre del 2011, se destruían más de 1.400 empleos diarios y actualmente se crean más de 1.400 empleos diarios. ¿Por qué hemos bajado la prima de riesgo, que en el 2011 estaba situada en 497 puntos y a día de hoy está en 121 puntos? ¿Por qué hemos bajado el déficit, que estaba marcado en el 8% y a día de hoy está en el 4%? ¿Por qué hemos ido creando empleos? ¿Por qué hemos ido creciendo económicamente? Que son los tres puntos que este partido, que este gobierno, cuando empezó la legislatura, se marcó y se han cumplido. Ahí están los datos que lo demuestran. Por lo tanto, el Partido Popular lo que ha hecho ha sido mejorar la situación de este país, que estaba al borde del rescate. Julio. Bueno, voy a hablar de muchos datos macroeconómicos, del crecimiento, crecimiento, crecimiento. El crecimiento que tú dices se traduce en, vuelvo a lo mismo, uno de cada tres niños va a jolumbrar de la pobreza. 27,3% de población en riesgo de pobreza, 13 millones de personas. 3,3 millones en situación de pobreza extrema. Un 14% de trabajadores pobres. Un 50% de paro juvenil. Cuatro regiones españolas, récord en Europa. Son las cuatro regiones con más paro en toda Europa. 700.000 parados sin ningún tipo de prestación. Es decir, que el Partido Popular vena continuamente, crecemos, crecemos. Bueno, ¿y eso en qué se traduce? Dice que crecemos al 3%. Muy bien. Hay de los datos. Sí, sí, crecemos al 3%. Pero déjame que... Yo no te he interrumpido. Sí, perdón, perdón. Pero continuamente vemos que eso se traduce en más pobreza para la gente. Cuando tú hablas de, por ejemplo, las cifras de paro. No es verdad que el PP haga que baje el paro. Lo seguro es que hay menos población activa, esa es la clave. Se va mucha gente de aquí de España porque no tiene ningún tipo de futuro. Muchos jóvenes como yo nos tenemos que ir. Por aquí no hay trabajo, no hay futuro. Se van y, por lo tanto, hay menos población activa. Menos trabajo a repartir, por lo tanto, dicen que baja el paro. Que eso también es muy gracioso. Cuando habláis de, hemos bajado el paro, aparte de la población activa, también es mentira. ¿Por qué? Porque lo que hacéis es tramposo. Comparáis los datos de ahora con los datos de hace unos meses. ¿Por qué no nos comparamos con 2011? El Partido Popular, cuando llegó al poder, creó aún más paro. Y lo decía el otro día. Si tú creas 100.000 parados y luego reduces 20.000, tú no has reducido 20.000. Tú has creado 80.000 parados. Esa es la trama que hace el PP con los números. Que se compara consigo mismo. No te compares contigo mismo, comparte con cuando tú llegaste al poder. Que prometiste 3 millones de empleos. Y es mentira. Como todo lo que dice PP, mentira. Y te prometo 20 millones de empleos para el 2020. Sí, sí. Esas son las perspectivas del Partido Popular. Si nosotros seguimos gobernando y seguimos trabajando en la línea que nos tenemos más. Claro, lo que has terminado tú de para seguir. No, no, 9, todos lo que dicen que 9 de cada 10 empleos que se crean son precarios. Esa es, el Partido Popular lo que ha hecho ha sido utilizar la crisis como una excusa para implantar su modelo perfecto de mundo laboral. ¿Cuál es? Es un mundo en el que los trabajadores no tienen ningún tipo de derechos. En el que se dan todas las facilidades. A la patronal, de hecho, bueno, la COE encantada de todas las medidas del Partido Popular. Es muy gracioso cuando hablas de la prima de riesgo. Hombre, claro que tenemos la prima de riesgo más baja. Y los países de África también la tienen muy baja. ¿Qué significa la prima de riesgo baja? O sea, significa que los acreedores se afian más de ti. Hombre, claro. Tu compañera otro día hablaba de que el FMI nos aplaude. Hombre, claro que te aplaude el FMI. Si el FMI impone recortes y tú recortas, te aplaudirá. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que algunos no entendéis que algunos cuestionemos que las maneras de salir de la crisis sean pobreciendo aún más y recortando aún más. Porque eso no se soluciona así. Desde la Segunda Guerra Mundial sabemos que las crisis se solucionan de la manera inversa. ¿Cómo? Con políticas de demanda agregadas. Como lo que plantea Podemos. Con políticas de demanda agregadas. Como lo que plantea Podemos. Como lo que plantea Podemos, ¿no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Con medidas keynesianas de economía. ¿Qué significa eso? ¿Medidas populistas? Populistas y demagógicas. Es lo que tú digas. ¿Populismo y demagógico? Que puedan llevar a lo ahí. Son las dos palabras que se dicen ahí. Termina y le pasó a tu mamá. Lo que no se puede hacer es empobrecer más a la gente. Al contrario. Como se reactiva la economía es cuando la gente tiene dinero en el bolsillo. Puede ir a los comercios, gastar dinero y así se reactiva la economía. No empobreciendo más. Si tú vas a cualquier bar, a cualquier tienda, a las pymes, que son las que crean el mayor empleo. Que son los que más están sufriendo la crisis. Los pequeños y medianos empresarios. Te dirán que su problema no es que tienen que pagar mucho por despedir. Que es lo que hace la reforma laboral, entre otras cosas. Facilitar el despido. Te dirán que el problema es que la gente no entra a consumir. Porque no tiene dinero. Así que si tú recortas aún más, bajas salarios, congelas pensiones o haces cualquier tipo de cosas. Congelas pensiones, ¿no? Nosotros hemos revalorizado las pensiones. No, no con el IPC. Y la estamos pagando. Eso es trampa también. Eso también es trampa. Eso también es trampa. Si la subes, sin subirla con el IPC, no la está subiendo. Julio. Estás bajando. Yo pongo ahora a Manal. Lo único que te digo es que con discursos populistas como los que has marcado. Pero que es populista. Vamos a ver. Te pregunto qué es populista. El Partido Popular es muy realista. Hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando. ¿Por qué soy populista? Rebáteme los datos que te he dado. Yo te lo he rebatido. No, me dice la pobreza. Evidentemente que la pobreza... Claro, me interesa la pobreza, a lo mejor no me interesa. Claro, me interesa los datos económicos que están ahí, que están a manos de cualquier ciudadano. Evidentemente que la pobreza es importante. No, no, no. No, no, no. Yo no he dicho que lo que me interesa. No he dicho que no sea importante. No pongas en mi boca cosas que yo no he dicho. La pobreza sí que es muy importante. Por eso nosotros, el 20 de diciembre, tenemos un día muy importante para ir a votar. Para que los ciudadanos se levanten todos de sus camas y de su sofá y para ir a votar. Porque ahí marcaremos el gobierno que a nosotros, nosotros queramos que nos defienda. Claro. Un gobierno que mejore la situación que tenemos o volver a lo que teníamos antes. ¿Por qué volver a lo que teníamos antes? A lo que teníamos antes. A los 5 millones de desempleados, a tener una economía tirada por los suelos, a estar al borde del rescate y a convocar elecciones anticipadas. Pero yo no soy del PSOE, ¿por qué me lo dices? No, pero que te lo digo, para que tú... El PSOE pacto con el PP, el PSOE 35. Si el PP y el PSOE hicieron lo mismo, han hecho lo mismo. Escúchame, no, lo mismo no. No, el PP lo que ha hecho es salvar a este país de un abismo totalmente, sacarlo. Y en estos cuatro años, con todas las medidas que ha ido tomando, ¿qué ha pedido disculpas a los ciudadanos cuando ha subido los impuestos? Por supuesto. Ha tenido que subir los impuestos porque no le quedaba más remedio. Porque no le quedaba más remedio. Y ha subido los impuestos y ahora lo ha bajado. Y lo prometió el Partido Popular, en su programa electoral, ha cumplido más del 92% de sus medidas. De las medidas que no le quedaba. No, pero ha subido los impuestos para todos. Sí. Para todos por igual. Ha subido los impuestos. Yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta. ¿Por qué soy populista y demagógico? No, 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 no. Es que siempre nos paramos ante uno a unos datos económicos. Si nos paramos, yo tengo con datos de regalo. Ante datos. Escúchame, Julio, tenemos que pasar a otras cuestiones porque es que se nos va el tiempo. Es que es populista. Tendremos ocasión de hablar de las propuestas del Partido Popular en próximos debates. Pasemos ahora a hablar de los fichajes mediáticos de Podemos. El último, el jefe del Estado Mayor de la Defensa del Gobierno de Zapatero. ¿Qué te parece ese...? Me parece un... ¿Son positivos los fichajes mediáticos? Hombre, por supuesto que sí. Me parece que una persona como José Julio Rodríguez, que tiene un currículum, digamos, impecable, me parece algo muy positivo. De hecho, una de las cosas por las que apuesta Podemos es porque la democracia tiene que llegar a todas partes, incluido el estamento militar. Algunos piensan que los militares no son ciudadanos, y sí que lo son. Son ciudadanos de uniforme. Y bueno, pues hay que democratizarlo todo, incluidos los militares y también la Guardia Civil. No olvidemos que también Podemos llevar en sus listas al portavoz de la UGC, del sindicato o la Asociación Unificada de Guardias Civiles, Juan Antonio Delgado. Y, como digo, creo que rompe estereotipos, rompe bastantes moldes, prejuicios que algunos tienen, y me parece algo muy positivo. Sin embargo, se rompe la promesa de listas cremalleras, por lo menos en Zaragoza, porque van dos hombres. Sí, lo comentaba antes con un compañero. Es cierto que Pablo Iglesias ha dicho que es verdad, que se ha roto esa cremallera, pero también es cierto que creo que por Canarias, en alguna provincia, van dos mujeres. Digamos que por un lado una cosa y por el otro otra. Pero es cierto que ha pedido disculpas, ha dicho que es verdad, pero es un caso excepcional. Y bueno, que no va a ocurrir en otro sitio más, pero es verdad. Manalo, todos los fichajes mediáticos de Podemos es el hermano de José Ignacio, el anterior ministro de Educación. Yo respeto todos los nombramientos y la elección para las... ¿Elecciones generales? Lo diré. No me salen, hija. Lo siento. Para la candidatura de cada partido, eso lo respeto. Lo que yo escuché ayer en unas declaraciones que este señor hizo, Julio Rodríguez, lo que no... vi algún mensaje contradictorio, cuando decía que en el tema de Cataluña, que las cosas, como tú dices, se tenían que solucionar de manera política y no con la ley, cuando él juró por la bandera española y por la patria la unidad de la nación. Eso es algo contradictorio. O sea, o se lo solucionamos con la ley, con la Constitución española y aplicamos lo que en los tribunales la justicia se dice, o una cosa u otra, pero las dos cosas, es que no lo entiendo, es contradictorio. Entonces fue algo que me sorprendió muchísimo. Luego el cambio de mensaje de Pablo Iglesias también, hablando y ya proponiendo reformas y propuestas para el Ejército. Entonces me llama mucho la atención, pero sí que digo que de primera mano yo respeto las candidaturas de todas las formaciones políticas y los fichajes que cada formación política quiere hacer. Eso es totalmente... No queda ya muy poco tiempo. A mí las declaraciones que me han parecido llamativas son las del ministro de Defensa diciendo que no le parece... Incluso el hermano de Berta, me lo respeto. Le parece algo extraño, que incluso no sabe si es muy legal que alguien como José Julio vaya a ir en las listas y tal. Hombre, esta persona ya ha expresado que se va a pedir el retiro. O sea, un militar, cuando deja de ser militar, tiene todos sus derechos. Parece que algunos del Partido Popular quieren gobernar la mente de los militares incluso cuando dejan de ser militares. Creen que los militares son robots o son como cualquier herramienta que son fusiles. Y también es muy llamativo que el Partido Popular, que siempre ha llevado a cabo esa defensa del mundo castrense, queriendo poner en contra a los que lo piensan como él diciendo que somos antiespañoles y tal, luego son los primeros que no respetan los derechos o las demandas de los militares de las Guardias Civiles. Podemos hablar con gente de la UGC y te expresarán cómo es tan alto de que el Partido Popular no les escuche. O, podemos hablar de Ceuta, con los militares como, en Ceuta todos sabemos que a los 45 años mandan a la calle a un montón de militares. Es decir, que vamos a tener en el futuro a una masa de desempleados que todos sabemos que la zona en la que es más difícil encontrar trabajo es de los 45 a los 55 años o un montón de desempleados que no tendrán oportunidad de encontrar trabajo porque toda su formación ha sido militar. Y me contaba un compañero, un amigo de Caballas, que habían pedido alguna vez al Partido Popular de la Asamblea que instase al Gobierno de la Nación a que hiciera más largo ese... que no fuera los 45 años. Pues de Ceuta hablaremos a la vuelta de la publicidad, hacemos una pequeña pausa después de esta intensa tertulia política y volvemos con todos los temas locales hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos ya de vuelta, vamos a empezar a hablar de asuntos locales y el primero de ellos se trata de la escolarización de los menores que atiende DICMU. Manal, Juan Vivas dice que no pueden ser escolarizados porque no están empadronados, pero se llama eso, choca frontalmente con el derecho a la educación. Vamos a ver, uno de los requisitos fundamentales para la educación, para poder estar escolarizado es el estar empadronado. Cualquier ciudadano de Ceuta sabe bien que cuando va a formalizar la matrícula o cualquier centro escolar para su hijo lo primero que le piden es el padrón. Tiene que ser residente y tiene que tener un domicilio en esta ciudad. Entonces, lo que le pasa a estos chicos es que no tienen una residencia en Ceuta. Entonces, les falta el certificado de empadronamiento, que es requisito fundamental para poder optar a la educación. Técnicamente, según los técnicos jurídicos, no puede ensaltarse la legislación. Es decir, tú no puedes coger los matrículos sin cumplir la ley. No podemos hacerlo. Entonces, es una pena, es algo muy complejo. No es fácil. Pero hay que buscar una solución, humana. En nuestras manos políticamente no está. Porque ya te digo, sería incumplir la ley. Y tú no te puedes saltar la ley a la torera. Porque la ley lo dice, lo marca, dentro de lo que es los parámetros de la educación y dentro de los parámetros del procedimiento y de los requisitos. El tener un certificado de empadronamiento para poder regularizar la materia, la matriculación, la formalización de la matriculación en un centro escolar. Julio, ¿qué te parece todo este asunto? Bueno, por un lado, la táctica de Presidente Viva o del PP es la misma de siempre. Me grabo las manos. No es un problema político, es un problema técnico, jurídico que se ocupe. ¿Me desvía un poco? Claro. No es mi problema, no es mi problema. Por lo tanto, que haya 20 niños sin escolarizar, a mí me da igual. Y haya ellos, que se encarguen los jueces, que se encarguen quien sea que encargar, que esto no es un problema político. Pero es que además es falso, porque, bueno, por un lado, decía ella, no, los niños no residen aquí. No es cierto. ¿Qué? ¿Perdón? Que los niños no residen aquí. No es cierto. No tienen un certificado de empadronamiento. Estos menores vivían en Ceuta, lo acreditan los informes de trabajadores sociales. Un momentito, por favor. Después, el certificado de empadronamiento no está parada por ninguna norma vigente eso. Y luego, por otro lado, aunque así fuera, el artículo 15 de la ley 7.1985 del 2 de abril, reguladora de la base del régimen local, obliga a todas las personas que residen en España a inscribirse en la localidad donde resida. Y el artículo 6.3 de la ley orgánica 4.2011 de enero, sobre derechos y libertad de los extranjeros en España y su integración social, establece la obligación de los ayuntamientos incorporar en el padrón a los extranjeros que tengan domicilio habitual en el municipio. Esos niños viven en Ceuta. Por lo tanto, es el único requisito necesario para que se empadrone. Punto. Después, también, para la solicitud de inscripción en el padrón municipal, no es necesario estar en posesión de la tarjeta de residencia, tal y como ha infectado la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, relativa a las solicitudes del padrón planteadas en Ceuta. Por citar algunas, sentencia de 15 de enero de 2008 de la sección 4ª de la sala de los contenidos administrativos, sentencia de 27 de mayo de 2008, sentencia de 5 de febrero de 2008, sentencia de 25 de enero de 2008. Es decir, hay mucha jurisprudencia que, digamos, contradice lo que dice el Partido Popular. Por un lado, esos niños viven en Ceuta y es lo único necesario para que le den el padrón. Punto. Ya está. Aquí chocan algo que es fundamental, como es el derecho a la educación del niño, que viene en los derechos humanos, en los derechos y obligaciones del niño, contra una supuesta ley administrativa, que mucha gente dice que no es verdad, que el PP se la saca de la manga, que dice que no, que no se puede escolarizar a niños. Mientras, 20 niños en la calle, bueno, no en la calle, porque gracias a la ONG de Dismun, aprovecho para decir, mi compañera Paloma Manzano, que es nuestra candidata al Senado, estuvo hace poco, que es una de las caras de Dismun, estuvo hace poco en Madrid precisamente hablando de este tema, en un Congreso Internacional sobre Educación. Y bueno, pues gracias a las ONGs que hacen el trabajo que debería hacer el Estado, o en este caso la ciudad, hay 20 niños que tienen una cierta educación. Lleva mucho tiempo trabajando por ello. Y sí que es verdad que hay informes sociales que acabaron que los niños están residenciales en Ceuta. Sí, por eso quiero preguntarle, si están residenciales en Ceuta, ¿por qué no tienen regularizar el certificado del padrón? No, yo te pregunto lo siguiente. Tú me dices que residen en Ceuta, entonces esos niños, ¿por qué no están inscritos? Yo no lo digo, lo dicen los trabajadores sociales. ¿Vale? Ellos lo dicen, ¿por qué no están registrados en el padrón de Ceuta? Pero es que, vamos a ver. ¿Pero por qué no están registrados? Pregunto. ¿Me lo preguntas a mí? Vamos a ver, porque entonces no reunirán los requisitos. ¿Qué requisitos hacen falta? Mira, para, yo te voy a decir, por lo que yo sé, para estar en padrón de Ceuta, primeramente tienes que vivir en Ceuta, ¿no? Y tienes que reunir una serie de documentación, como es, por ejemplo, una factura, un contrato de agua, un contrato de luz, los DNIs pertinentes y la unidad familiar a la que pertenece, que toda la unidad familiar, pues, tenga el DNI españoles o residentes y que luego, contrato de luz, contrato de agua. Por lo que yo sepa, si estos chicos están empadronados y residen en Ceuta, yo no veo problema, pero, vamos a ver, si no están empadronados, ese es el problema, que no estén empadronados, que aunque residen en Ceuta no estén empadronados. El problema es que no están ecualizados, ese es el problema. Que no tengan ese documento. Si no tienen ese documento, evidentemente que no, porque el sistema educativo no puede cambiar, la formalización de la matrícula no puede cambiar. Pero, Magdalena, ¿escurre el bulto el gobierno de la ciudad en esa ciudad? No ocurre el bulto, no ocurre el bulto. El gobierno de la ciudad es lo que se atiene ante la ley. Es decir, si estos niños no reúnen esos requisitos, por desgracia, no pueden optar a tener una educación, al sistema educativo español. Entonces, nos cargamos el derecho internacional. No te cargas el derecho. Vamos a ver, que sí que es cierto que te doy una razón importante de lo que acabas de decir. Las ONG están realizando una labor muy importante, que de aquí también yo les aplaudo, porque la verdad que es fundamental lo que están haciendo. Pero que te digo, que si no se reúnen los requisitos, no es voluntad política. Que se queden en la calle. No, que se queden en la calle. Sí, que se queden en la calle. Vamos a ver cuánto... Vamos a ver, yo he visto casos de niños que son españoles, que se han quedado sin... Ah, volvemos a hablar de los españoles primero, ¿no? Evidentemente, pero escúchame eso. Vamos a ver, los niños... Vamos a ver, yo soy de las que pienso, y esto es opinión personal, que no se tiene que vulnerar el derecho. Primero, de los niños nuestros no se le tiene que vulnerar el derecho a ninguno. Y luego, evidentemente, que de los niños que habiten en la ciudad, porque el derecho de niños es importante, el derecho humano de un niño es importantísimo. Eso, ante todo. Pero si no, vuelvo a lo mismo, si no reúnen las condiciones, voluntad política no es, es marcar la ley. Lo que marque la ley, lo que estipule la ley. Vivimos en un Estado de Derecho y tenemos que respetar la Constitución. Si no la respetamos, estamos perdidos. La pregunta para mí es, si hay informes de trabajadores sociales que dicen que esos niños habitan aquí, ¿por qué no se les da el padrón? Yo lo desconozco. Es la pregunta tuya al revés, yo también. Exacto, yo lo desconozco. Pero por otro tema. Pero por eso te digo que si no... Pero no me interrumpas, por favor. Volvemos al argumento de siempre, el Partido Popular, otra vez lo mismo, los españoles primeros, frenar la invasión. Juan Vivas decía otro día con el micrófono... Son niños transfronterinos. Juan Vivas de nuevo, ¿no? Otra vez, es que claro, si le damos el padrón aquí a todo el mundo, va a venir todo el mundo. Otra vez lo mismo, es que si quitamos las concertinas, viene toda África. Por lo tanto, justificamos que haya cuchillas que corten o si la policía no dispara pelotas de goma, no viene todo el mundo aquí, ¿no? Justificamos que la policía dispare pelotas de goma a gente que está abandose en el agua. Siempre bajo la excusa de, bajo un argumento absolutamente xenófobo, se amparan actitudes que vulneran todos los derechos del derecho internacional. No tiene sentido que haya 20 niños, 20 niños que no tienen acceso a la educación. No me vale que alguien diga, el derecho del niño es importantísimo, pero, pero, como no reúne los requisitos, yo me lavo las manos. No, no lavasse las manos. Sí, sí, me lavo las manos y que haya alguien que tenga la caída. No lavasse las manos, simplemente... Y que se encarguen las ONGs. Vuelvo a lo mismo, aquí yo te he citado varias sentencias que dicen que... Sí, que lo he escuchado. Que dicen que, por un lado, es que el único requisito es que estén en Ceuta, y esos niños viven en Ceuta. No, que estén en Ceuta y que reúnan las condiciones... ¿Qué condiciones? Legales. ¿Qué condiciones? Ser niño. Certificado de padrón. Si el derecho de educación es un derecho universal. Certificado de padrón es fundamental para formalizar una matrícula. ¿Lo dejamos en la calle? No es que lo dejemos en la calle, ahora mismo no están en la calle. Confronta, confronta el... No, no están en la calle, ¿por qué? Porque Dismund se encarga. No están en la calle porque la ONG Dismund se encarga. Ah, pero la ONG no es... Pero no se puede hacer nada antes de eso. No, no, pero no, no, momento, no hagamos trampa. Julio, Julio, no es trampa, no es trampa. Tú vendes lo que... Tú acabas mismo ahora lo que estás diciendo, el argumento que tú estás haciendo lo estás vendiendo, lo estás maquillando y lo estás... No, no, lo estás vendiendo. Diciendo que ahora mismo el gobierno de la ciudad está dejando en la calle a 20 niños. No lo está dejando en la calle. No, 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 no los está dejando en la calle. El gobierno de la ciudad está concienciado con los niños y está solidarizado con los niños. Es no palabras. Pero palabras no, es que el gobierno de la ciudad no puede, no le niega, no le niega, no le niega. El gobierno de la ciudad lo que no puede es saltarse la ley a la torera, no se la puede saltar. El gobierno de la ciudad tiene que dar ejemplo en el cumplimiento de la ley, nos guste o no nos guste y hay una sentencia condenatoria con lo que pasó con la cedula de habitabilidad. Y no podemos saltarnos la ley a la torera, tenemos que cumplir la ley, nos guste o no nos guste, porque están luego los tribunales que nos pueden condenar por las decisiones que el gobierno de la ciudad pueda tomar. Para mí es una pena grandísima que esos 20 niños, pues por desgracia se encuentren sin escolarizar. A mí me duele porque a mí, ya te he dicho, el derecho de los niños es fundamental e importante, pero el gobierno de la ciudad no puede hacer más, no es voluntad política. Pero no me vale que me digas, no están en la calle, cuando te digo, es que los dejas en la calle, no están en la calle, no están en la calle, ¿por qué? Porque no es el que se llama Dismu, que los acoge y les da educación. Es como si me dices, no están en la calle porque Julio Basurco los mete en su casa. Pero es que la obligación de Julio Basurco no mete en su casa. Ojalá pudiéramos meterlos en nuestra casa. No, no la obligación de Julio Basurco, ni de Dismu tampoco. No, pero eso, por cierto, lo que está en su casa es un argumento muy recurrente en el PP. Ojalá pudiéramos meternos en casa. No, pero no interrumpas, por favor. Pero es un argumento muy recurrente en el PP, mételos en tu casa. Siempre todo lo que tiene que ver con los extranjeros, mételos en tu casa. Tú dices, oye, no está bien disparar pelotas o no está bien poner concertinas. Mételos en tu casa. Es un argumento muy recurrente. A ver, tú dices, ojalá, me gustaría que alguna persona como tú en el PP. Manal, Julio, tenemos que cambiar... Un momento, lo dijo el ministro del Interior, José Fernández Díaz. José Fernández Díaz lo dijo. Yo le doy la dirección y que lo metan en su casa. En la red de esta tertulia vamos a hablar un poco de la pre-campaña, cómo va ahora mismo la del Partido Popular. De momento seguimos sin conocer a los candidatos. No, de momento todavía no hay nombramiento de candidatos. Estamos a la espera de que se reúna el comité electoral. ¿Cuándo se abre de demanda? Pues no tenemos fecha todavía para que pueda... El presidente Díaz lo dijo que esta semana se iba a dejar... En breve, creo que en breve se reunirá y ya hará el nombramiento de los candidatos. Luego vendrá respaldado por el Comité Nacional y yo creo que en breve, muy poquito tiempo, ya sabremos quiénes van a ser los candidatos que afronten las elecciones del 20 de diciembre y que vayan encabezando las listas del Congreso y del Senado, con sus suplentes correspondientes, evidentemente, la candidatura. Y a lo que tú me preguntabas, pues nosotros del Partido Popular hace como 15 días empezamos una campaña de buzoneo, llevándole a la ciudadanía la información de primera mano. El primer tema que salió fue economía y empleo y a partir creo que de hoy sale otra tirada de sanidad, llevando al ciudadano las inversiones que el Partido Popular ha llevado a cabo en el área de sanidad y estaremos 15 días buzoneando por toda la ciudad, como he dicho, llevándole la información de primera mano a todos los ciudadanos para que la lean y la vean y ya está, seguiremos, ya estamos en pre-campaña, ya los motores ya están en pre-campaña y poco a poco iremos ya... Estaremos muy atentos a esos nombramientos que nos mantienen en Milo. Julio, carteras y carteros del cambio, ¿qué significa? Bueno, algunos partidos, los principales adversarios de Podemos, como son este tripartito formado por PP, Ciudadanos, PSOE, tienen mucha más financiación que Podemos porque tienen dinero de los bancos, etcétera, etcétera. Todo el mundo sabe que Podemos no se financia así, que se financia a través de la gente, por lo tanto tenemos que tirar de creatividad y de imaginación. Entonces se ha llevado a cabo una iniciativa que viene de Rafa Mayoral, que consiste en eso, las carteras de carteros del cambio, ¿qué significa eso? Pues bueno, que todos los investigantes de Podemos escriban 10 cartas a 10 personas que conozcan, explicándoles por qué cree que debe votar a Podemos, por qué cree que hace falta un cambio y que Podemos es el mejor instrumento para llevarlo a cabo, y que a su vez esa persona, si está de acuerdo, siga la cadena y se lo manda a todas las 10 personas. Y así pues se hace una cadena... Sí, es como un poco el boca a oreja, ¿no? Pues en vez de boca a oreja, pues mediante la escritura, pues algo bonito, original, y bueno, es una de las piezas de la campaña. Sí, 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 que es bastante original. Pues Julio Basurco, muchísimas gracias por acompañarme de nuevo. Manal Mohamed, un tarde como siempre. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Hacemos una pequeña pausa y a la vuelta volvemos con Santiago Tortosa, el organizador del Festival de Jazz. Hasta ahora. Pues estamos ya de vuelta y vamos a entrevistar a Santiago Tortosa, uno de los... el organizador del Festival de Jazz de Ceuta. Muy buenos días y bienvenido a Santiago. Muchas gracias, buenas tardes. Que habrán hecho esta pregunta millones de veces, pero es que llama muchísimo la atención. ¿Cómo surgió la idea de organizar un festival de jazz en Ceuta? Bueno, la idea surgió hace ya 21 años, porque entonces la oferta cultural que había en Ceuta no se parecía en nada a la que hay actualmente, ¿no? Entonces esto era un erial, aquí había gente que quería escuchar música en directo, música de calidad y concretamente música de jazz, ¿no? Entonces se le ocurrió que la única forma que había de poder disfrutar de estos conciertos era organizarlos ellos mismos, ¿no? Entonces se constituyó la Asociación Cultural La Costelera y bueno, empezó a traer conciertos. Ya desde el principio se adoptó la idea de concentrarlos en un festival y bueno, ahí surgió el festival. Pero a priori el jazz no es, digamos, una de las músicas más comerciales, pero sin embargo sí que es verdad que es un festival muy arriesgado en la ciudad. Pues sí, no es música comercial, pero es que aparte de la música comercial hay música. O sea, no todo es música, como yo dije en una ocasión, hay música más allá de David Bilbao, ¿no? Hay muchas músicas y todas muy interesantes. Y la gente que realmente le gusta la música o ha oído mucha música, pues gusta por escuchar las músicas que no se oyen habitualmente. Y eso pues tiene desde flamenco a música clásica, jazz, blues, rock and roll, en fin, que no todo es pop en este mundo. Pues vamos a ver una pequeña muestra de ese festival de jazz, en concreto de pasadas ediciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Santiago, ¿cómo ha evolucionado, estábamos viendo las actuaciones pasadas, ¿cómo ha evolucionado el festival de jazz a lo largo de estos 21 años? Bueno, la verdad es que ha habido un... Al principio no tenía carácter internacional, eran conciertos de músicos locales y nacionales. Luego, a partir de la quinta o sexta edición se decidió que el carácter internacional era... que tenía que haber una actuación de carácter internacional y eso ha sido... fue un escalón que se subió y que nunca hemos querido volver a bajarlo, a pesar de que a veces pues tenía muchas dificultades para poder mantenerlo. Y luego, a partir de la décima edición también optamos por dividir el festival en dos fines de semana. En vez de hacerlo seguido a partir de un miércoles hasta el sábado, decidimos partirlo en dos fines de semana porque era más fácil para la gente acudir a un concierto un viernes o un sábado por la noche, que no un miércoles o un jueves entre semana, que planteaba más dificultades. Y más en esta época del año, tal, con... Ahí puede haber mal tiempo o partidos de fútbol. Sí, en tres semanas completados. Y había una competencia muy fuerte. Y había gente que quería y no podía estar. Eso fue un salto también bueno. Y también habéis cambiado de escenario, porque antes hacían el Salón de Actos del Palacio Autonómico y ahora se hace en el Teatro de Rebellín. Sí, en el Salón de Actos la verdad es que hemos estado durante muchos años y muy bien. Hubo un espacio en que el Salón de Actos estuvo en obras un año o dos y entonces hicimos el festival en el Salón de Actos del Siete Colinas, que también es un sitio magnífico para hacer conciertos. Lo que pasa es que no está tan en el centro y bueno, pero como local a mí me gusta mucho el Salón de Actos del Siete Colinas. Y luego ya cuando estuvo disponible el Teatro de Auditorio del Rebellín, pues ya hablamos con la Consejería de Cultura y nos facilitó el poder hacer el festival ahí y la verdad es que ya la diferencia es... Más comodidad y también mejor acústica, me imagino. Con mucha más calidad, la acústica es fantástica, las instalaciones técnicas no tienen nada que ver con el Salón de Actos del Ayuntamiento y bueno, yo creo que ahí es donde es el sitio natural para hacer un concierto. También hemos hecho conciertos en la sala durante bastantes años, pero bueno, eran conciertos que se suponía que iba a ir menos gente, pero vamos, también se llenaba la sala y bueno, hemos hecho varios... También hubo al principio, hicimos algunos conciertos en la discoteca que había aquí en el Cine de Cervantes, la Hollywood, creo que se llamaba. Había ahí un sitio magnífico que era el backstage del teatro, del cine, cuando aquello era un cine, y la parte de atrás que quedaba ahí era un espacio... Un espacio que era ideal para... Fantástico, y ahí recuerdo haber visto por primera vez a Javier Ruibal en un concierto íntimo y memorable, una maravillera. El piso de caza de salida se da ya este sábado, ¿cuál va a ser el cartel de este año? En realidad el pistoletazo de salida va a ser mañana viernes, porque dentro del festival este año hay una actividad paralela que es la exposición de fotografía de Alberto Ramos, Archivo de Jazz se llama, y está hecha con el material que él ha ido atesorando a lo largo de años, siempre en las pruebas de sonido, en ensayos, o incluso durante los propios conciertos. Él siempre andaba por allí discretamente, haciendo fotos y sacando instantáneas, que bueno, ahí había un material muy interesante. El año pasado, con motivo de la vigésima edición, quisimos hacer esta exposición, pero bueno, por problemas de producción no pudo ser, y se va a hacer este año. Entonces, mañana viernes a las 8 de la tarde, inauguramos la exposición. ¿Hasta cuándo va a estar? Hasta el día 16. Hasta el día 16. Se puede visitar todos los días en horario de tarde, y bueno, pues yo creo que merece la pena verla, porque es un... sobre todo para los que hemos ido a lo largo de años, es rememorar grandes momentos que ha habido en el festival, y que a veces se pierden en la memoria, y esas fotografías te las rescatan de alguna manera. Así que es verdad que el primer concierto será el sábado. El concierto, el primer concierto de Babaloo, Swift Band, será el sábado, a las 9 y media de la noche, todos los conciertos son a las 9 y media de la noche, y bueno, sí que espero que sea un concierto del gusto de mucha gente, porque es una música swing, con mucho ritmo, son temas de los años 30 y 40 muy conocidos, y muy bailables, temas que ha popularizado, pues, Cole Porter o Frank Sinatra, ¿no?, y interpretados en clave de swing. Yo creo que es una música muy digerible, ¿no?, para muchos públicos que no están habituados a escuchar música, yo creo que es un buen concierto. Además, tenía yo ganas de programar un concierto de swing desde hace tiempo, ¿no?, porque es una música que a lo mejor no está suficientemente valorada, pero que sigue muy interesante, y que, bueno, que tiene su raíz tríseca en el jazz, ¿no? También, bueno, el jazz es, sobre todo es fusión, ¿no?, da la impresión desde... Yo no soy, ya te he dicho, antes de empezar el concierto, una demasiado, pues, no sé, demasiado jazz, pero sí que sé que se fusionan muchas músicas. Efectivamente, sí, la jazz tiene la virtud de ser un poco un cajón de sastre, donde caben todas las influencias, desde el ractime de Nueva Orleans, a la música de blues, casa perfectamente con ritmos étnicos, como pueda ser el flamenco, yo creo que es una música que su éxito está precisamente en la versatilidad. Y sobrevive mejor, ¿no?, porque a lo mejor de tantas tendencias musicales... Y al cabo de los tiempos, ¿no?, porque, claro, esa influencia, la música que podemos escuchar de Babalú, pues, es una música de años 30, 40, pero que hoy en día sigue perfectamente vigente y se puede escuchar magníficamente, y, de hecho, lo que hacen es actualizar esa música, ¿no?, al reinterpretarla, vuelve a nacer de alguna manera. Entonces, el festival empieza este fin de semana y continúa al siguiente, ¿verdad? Al siguiente fin de semana, el día 13, viernes, será el concierto de Antonio Lizana, que es un músico gaditano, joven, pero con una gran formación. Él se ha estudiado la carrera de música en el Conservatorio Superior de Música del País Vasco, Musiquene. Ahí ha tenido oportunidad, durante todos los años de su formación, de compartir espacios y enseñanzas con grandes músicos actualmente que están ya desarrollando su vida profesional y algunos de esos músicos forman parte de su grupo. Antonio Lizana tiene la peculiaridad de hacer flamenco y hacer jazz. Y la peculiaridad es que no lo fusiona, no lo mezcla, lo hace simultáneamente, lo hace uno a continuación del otro, incluso dentro del mismo tema. De pronto, él toca saxofón y canta. Y canta, cuando canta, canta por camarón directamente, no se anda con medias tintas. ¿Y calza bien el flamenco como...? Es sorprendente, es sorprendente, porque deja de cantar, se pone el saxofón en la boca y de pronto, Charlie Parker directamente, o sea, que es que él tiene medias tintas. Y bueno, el resultado es fantástico. Y bueno, él creo que es un gran músico. Ya empieza su gira de invierno, la empieza aquí en Ceuta. En esta ocasión, el baterista que le acompaña es un paisano nuestro, el David León, que es un músico ya muy reconocido fuera de Ceuta. Y bueno, la gira de Antonio Lizana empieza con David León y vendrá a Ceuta también, claro. ¿Y cuál es el último concierto que habéis programado para este año? El último concierto es el sábado 14. Viene Avery Sunshine, que es una cantante y pianista norteamericana de Pensilvania. Esta mujer empezó en la tradición del gospel, ya desde muy jovencita, ya dirigía un coro en las iglesias de su localidad natal, y probamos iglesias de distintas confesiones, o sea, que las llamaban para los oficios religiosos, pues estar ahí cantando. Y bueno, luego desarrolló, ella estudió en la Universidad de Filosofía, luego desarrolló una carrera sin dejar la música en ningún momento, como actriz en Broadway, en Nueva York. Y bueno, tiene ese toque de Nina Simone, de mujer, que canta y toca el piano con mucha raíz de música negra. Y luego, por otro lado, también tiene referencia de la Fitzgerald a la hora de su puesta en escena, porque va acompañada por Dana Johnson, que es un guitarrista, compositor, escritor, también un hombre muy polifacético como ella. Y esa combinación de cantante de jazz acompañada de guitarrista, que hizo famosa la Fitzgerald con Wedmore Montgomery. Y la consiguió un poco la traición de esa receta. con ese formato, ella lo reproduce. Yo creo que tendremos oportunidades de disfrutar de un gran concierto. Santiago, ¿es complejo organizar un festival de estas características? Bueno, la verdad es que ya llevamos muchos años haciéndolo y sabemos cómo se hace. No es realmente laborioso, pero no es una labor compleja. ¿Pero contáis con recursos económicos suficientes para ponerlo en marcha? Sí, sí, claro, por supuesto. Tenemos el patrocinio de la ciudad autónoma a través de la Consejería de Educación y Cultura y, bueno, pues a través de un convenio con la asociación se financia el festival. Y, bueno, pues los recursos siempre son limitados, pero no importa. O sea, tenemos a lo que disponemos y con eso se hace el festival de jazz. ¿Alguna vez ha estado en peligro de que desapareciera? Muchas veces. Sinceramente, muchas veces. Muchas veces hemos tenido la sensación de que era la última vez, de que de esta no salimos. Pero, bueno, milagrosamente y con el apoyo de la ciudad y el de toda la gente. Porque antes se ha dicho que yo organizo esto, yo no lo organizo. Soy uno más... Pero eres el alma mater, digamos. No, no, soy uno más de los que cada uno que se encarga de una faceta y todas las facetas son igualmente importantes. ¿Mantenéis la ilusión, entonces, de seguir con este festival? Pues sí, sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, a pesar de esos momentos que siempre hay de euforia y luego de bajada y tal, igual, pero la ilusión no la hemos perdido, ni mucho menos, porque no es una cosa que te queme, ¿no? En ese sentido, al contrario, es una cosa que termina un año y ya estás pensando en las cosas que... Y algún objetivo que os marcáis para próximas ediciones, porque, bueno, ya podemos hablar, ya falta poco para ese 25 aniversario, que también será muy especial. Bueno, lo que falta poco es para la 22 edición. Pero marcáis objetivos, o marcáis objetivos. O marcáis objetivos, o marcáis objetivos. Efectivamente, como se dice ahora con lo del fútbol, esto va... ¿Partido a partido? Sí, año a año a año. Este año y el año que viene es que ni lo veo en el horizonte, ¿no? O sea que... Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme este ratito aquí en Gran Vía. Les vamos a dejar por hoy con imágenes también de otras ediciones del Festival de Jazz. Mañana volvemos con tertulia política, esta vez entre el Partido Popular y PSOE, y con la sección cultural con nuestro compañero César Martín. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! del canal de Bienzinho. ¡Sedinia! ¡Giannuka Korona! ¡Giannuka Korona! Gracias muy mucho. Es Marciak. Gracias. ¡ arrivederos, iba a moinsar. Pues vamos a comenzar. Vamos a tocar winner osnero música por hoy, la música más que mis Pocahey a la música que hice yические que... lo que escenimos y la música que steelé en mi nuevo álbum. P empezar tiene una cueca d sol delばco Under the Sky. ¡Giannuka! Gracias. 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 Gracias.